Esta niña me dejó un regalo en la cocina. Uy, es que me tiene ya harta. Mejor no hubiera nacido china mocosa. ¿Usted qué se está creyendo? ¿Quiere que le dé relo en el trasero? Yo la quiero volver a ver. Váyase para su cuarto ya. Me duele que mi mamá me grite con tanto odio. Mi perrito es el que me consuela. Ay, ahora, ¿quién será? ¿Aló? Hola, amiga. Ay, hola, amiga. Estoy tan triste. ¿Por qué? Porque es que estuvimos en una discusión con mi mamá que es culpa de que el refresco y me trató lo más de mal. ¿Y cómo te sientes? ¿Súper mal? Pues porque es que mi mamá nunca me había tratado así de mal. Es que trata mejor a mi hermano. ¿Qué he hecho? Mi hija solo está sufriendo por mi culpa. Ella no se merece que la trate así. Hija, ábreme la puerta que quiero hablar contigo. Quiero arreglar las cosas. Nuestra reflexión de todo corazón para todas las madres groseras con sus hijos o hijas que no sigan siendo así porque lastimarían el cariño que sus hijos le tienen a sus padres. Quiero arreglar las cosas.